Tenemos que unificar los criterios y posicionar, como acaba de decir el gobernador, todos los intereses bajo ese principio y condicional de la unidad que caracteriza a este país para ya el lunes salir con una apertura de la provincia íntegra. Lo primero es, yo reitero que los cierres entre municipio y provincia ya no cumplen la efectividad que tienen que cumplir, de hecho, somos la única provincia que estamos en esa sintonía y ya estamos decidiendo desde aquí el grupo temporal desmontar todos los cierres, todos los sistemas de cierres. Al ya aperturar la provincia los servicios a las normas que explicaba el gobernador, no hace falta las cartas, no hace falta los permisos, no hace falta nada. Fíjense, el país ha venido dando indicaciones a los ministerios, a los sectores de la provincia y a las direcciones provinciales de algunas directivas que el primer ministro dejó claro de cómo aperturar los servicios, por ejemplo, a la provincia. Un por ciento, los restaurales, un por ciento, una cafetería, pero sí vender comida elaborada y no parar los servicios de elaboración, lo que no se apertura en discotecas, no se apertura en espectáculos de música popular. Todos los mensajes de investigación naturales. ¿Entienden? Eso. Mis centros cerrados. Mis centros cerrados. ¿Ustedes? No, para los horarios. Él mismo ha criticado muchas veces eso, de cerrar a partir de las doce días, cuando no hubo control, desde las ocho a la media hasta las doce. Se retornan todos los horarios convencionarios. El concepto es que el que presta el servicio, norma en su jurisdicción, la organización. Miren, y los demás, compañeros, hace falta más responsabilidad individual de la gente. Porque uno dice, no, no, no es fácil organizar cola. A mí los cuadros del partido, cuadros del gobierno, compañeros del BINI, les prevención organizando cola y es incómodo. No sobra el refresco, el que le falta el respeto. Entonces, a veces las personas educadas, hablando en grupo, se parece un poco. Nos parecemos los muchachos nosotros regañando a personas mayores. Entonces hay que acudir a la... Y los centros sí tienen que ser muy precisos. Si son, yo tengo 10 al ciento, los alas sientas al cinta. El reto tiene que esperar. Y atiendo 20 diarios. Para todo eso hay que informar. ¿Qué es lo que hay que montar? Incluyendo entonces la radio, la televisión y el periódico. Y tenemos para eso mañana, el viernes y el sábado sale. Y el lunes arrancamos. Es importante que eso se esclarezca, se oriente y se compatibilice todo. Esto se gana con disciplina, con responsabilidad individual de cada cual, con un sentido de una normalidad diferente, que todo el mundo comprenda que retornamos una normalidad diferente, pero una normalidad. Donde no puede faltar la medida preventiva del naso buco, la sustancia desinfectante, cierto distanciamiento, una conducta. Incluso los centros, a lo interior de ellos también tienen que tomar medidas y hacer los protocolos de cómo conducir ese servicio. Y no tienen más 10, no hace falta 10. Entonces, lo que todo el mundo desea, y reitero porque estamos medio aquí, hace falta que todo el mundo contribuya. Y tiene que haber mucho protagonismo del pueblo, mucho protagonismo del pueblo, y mucha responsabilidad individual. Yo creo que es hora de no esperar que me regañen, no es hora de estar ya necesitando. Baja una cola, no hace falta de la policía. No, porque ustedes no tendrán esa cola. Porque ustedes no son disciplinados. ¿Por qué no constituyen? Y a veces no se trata ni de cantidad de personas, es el desorden. Porque hay poco incluso. Y tenemos ya que pronunciarnos por todo. Y es cierto que tiene que haber todo el mundo. Tiene que haber todo el mundo. O carácter no puede haber un servicio sin transporte. No puede haber un servicio que se complementa con otro y el otro esté cerrado. No puede. Quizás más de un sector extraño, si tiene que haber de acuerdo, ¿cuánto va a entender? 20, 20, 25, 30 de acuerdo. Eso puede pasar. ¿Ya lexito? Eso puede pasar. Para que no me genere clientes para acá, cuando yo decía antes de repente, estos han tenido 100. No, pero no acuerden. O entonces aquí me dicen que yo estoy cerrado. O gastiendo día en el día. Y tú ha tenido 40. Vamos a compatibilizarlo todo. ¿Verdad? Tenemos tiempo de trabajar un poquito más esto. Rápido. 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 Rápido.